Ilustración, Juillano Lartear de Bogotá Martín Rosas cuando llegó a la ciudad, el domingo desfallecía languidamente. En su gesta libertadora había caminado 18 días desde que tomó la determinación de abandonar para siempre el pasado, quemar las naves y exiliarse en la incertidumbre. Ahora, con la mirada extasiada en el oriente, los moribundos rayos del sol reflejados sobre las fachadas de ladrillo le causaron la impresión de que Bogotá se incendiaba. Lloró coño, lo que no había llorado en sus 27 años de vida. Entonces tuvo la certeza de que había llegado a su destino, lejos, muy lejos de su natal Venezuela. Si está interesado en leer la primera entrega de La esquina delirante, ingrese acá, La esquina delirante, Microrrelatos, asterisco 1. Espera Paulo Augusto Cañón Clavijo lo había estado esperando todo el día. El ansia recorría cada fibra de su ser como una vibración contenida que escapaba a las palabras y... se percibía únicamente en el movimiento. La cita había sido pospuesta menos veces de las que le hubiese gustado, sin embargo, estaba ahí una vez más, quizá esta sería la... última, a la correcta y definitiva. Se sentía totalmente nerviosa y poco preparada. Finalmente él llegó, vestía de gala, sus zapatos relucían y en su mirada se adivinaba el tedio de... una vida sin mayor encanto que el de la continuidad indefinida. Con un movimiento lento la tomó entre sus manos, la acarició con sus dedos finos, la dobló con ternura... y la sujetó a una viga del techo. Su cuello pasó por entre el cuerpo de ella y en un movimiento repleto de duda, cayó con el peso de la... melancolía. Aquella noche, envuelta en un silencio abrumador, la cuerda se sintió profundamente triste y humillada. Asterisco el obús y mi arias el alma se me escurrió entre los dedos justo... frente a la imagen del pequeño moribundo. Con una resignación pasmosa embarraba su mirada sobre mi humanidad, macilenta y cubierta de lodo. Nunca un soldado pudo verse tan muerto después... de ganar una batalla. ¿Cómo puede lucir tan tranquilo con una esquirla de obús en el centro del abdomen? A me pregunté. Tal vez, adivinando la negrura que ya me rondaba. El chiquillo sonrió y cerró los ojos para siempre. Yo tenía órdenes por cumplir. Como dócil sabueso me acerqué y le descargué un tiro de gracia en la nuca. No. Pude de frente. Asterisco, Giselle bordó tardila allí y sentados contemplando el atardecer, me tomó de la mano y me dijo que camináramos juntos por la orilla del mar. Nos fuimos. Despacio, sintiendo el agua en nuestros pies y la brisa cálida en la cara. Se detuvo un rato en silencio, mirándome a los ojos sin parpadear, y me dio un... beso. Esa caricia sutil, con sabor a la sal de nuestros labios que se deshizo en mi cuerpo como la espuma del mar se funde en la orilla de la playa. Asterisco para ser publicado envíe su micro relato a la email protected, máximo 200 palabras.